22 de diciembre por la mañana. Españoles de todas las edades están pendientes del televisor. Es el sorteo de Navidad. ¿Pero qué sabemos de este sorteo? En 1812, en las Cortes de Cádiz, buscaban un medio para aumentar ingresos sin aumentar impuestos. Así que pensaron en hacer un sorteo. El primer sorteo de la Lotería Moderna se celebró el 18 de diciembre de ese año. El premio gordo fue el número 3.604 con un premio de 8.000 pesos fuertes. Hasta 1892 no se llamó Lotería de Navidad. Actualmente se celebra el 22 de diciembre. Siempre han sido los niños del Colegio de San Ildefonso los encargados de cantar los números y premios. La forma más común de participar es comprar un décimo. En 2011 se aumentó de 85.000 a 100.000 números para que cada premio se repartiera entre menos personas. Hay 1.807 premios. Un primer premio de 4 millones de euros, conocido como el gordo. Un segundo premio de 1.250.000 euros y un tercer premio de 500.000 euros. Solo el 70% del dinero recaudado se reparte en premios. El resto sirve para pagar las comisiones de los puntos de venta y los gastos de administración. El 21 de diciembre se examinan las bolas y se exponen de forma pública. Se almacenan en 132 liras de 500 bolas colgadas del llamado paraguas. Las bolas son de madera de Vogue y todas pesan lo mismo. El día del sorteo se vuelven a mostrar las bolas. Después son transportadas en una tolva hasta los bombos. Estos se cierran. Ya una señal del presidente se voltean simultáneamente. Por parejas, los niños de San Ildefonso extraen y cantan un número y un premio y estos los guardan en un alambre. Una vez lleno, volverán a girar los bombos. Los alambres forman parte de una tabla que puede contener 200 bolas. Cuando se llena la tabla, los niños se relevan y así hasta que el bombo de premios se vacía. La terminación más repetida en el gordo de Navidad es el número 5. En 72 ocasiones ha tocado entre el 10.000 1 y el 30.000. Zaragoza solo ha sido agraciada en 11 ocasiones. A todos los que participáis este año, mucha suerte. Si os toca un premio, recordad que en Kepasako os queremos mucho. ¡Nos vemos!